No olvides la cereza Listo, feliz La verdad, el concepto era mejor Dame mi dinero y no me molestes Qué ruido para un helado humano ¿Qué tal? Es lo último ¿En serio? ¿Es lo último? Eso parece ¡Ajá! ¿Quién es el idiota ahora, eh? Tengo todo el dinero, los 148 dólares ¿Y tú qué tienes, enano? ¡Nada! Tengo mi autoestima Pero es difícil ponerle precio